Hola amigos, bienvenidos a KCOP, bienvenidos a Ark Island, ¿vale? Bueno, que tenía pensado otro tipo de presentación, pero ya yo había hecho este video, por Dios, cuando me he dado cuenta de que por culpa de cuando hay grandes modificaciones en el juego, como el último parche que pesó unos 6 GB aproximadamente, pues se me suele desconfigurar el rollo y se me pone Windows Web, ¿vale? Entonces a mí no me gusta y suelo cambiarlo a pantalla completa. Y vale, grabé los 22 minutos de video, los grabé con media pantalla en negro y la media pantalla porque se grabó prácticamente al mismo tamaño que tiene la ventana del programa de grabación, ¿vale? Y tengo que volver a empezar. Ya tenía bastante avanzado, pero es que es un palo increíble, me da pena y por eso quiero volver a empezar, aunque sea tenga que volver a hacer un par de cositas. Bueno, señores, bienvenidos. Antes que nada, una súper disculpa, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi larga ausencia, ¿vale? Se debe a una lesión, he sufrido una lesión muscular, ¿vale? Es lo que tiene no manipular el peso de forma correcta. Ojo, si vais a coger algo de peso, por favor, cojalo correctamente porque si no pasan las cosas que pasan, ¿vale? He sufrido una lesión en la espalda y me ha impedido pues estar lo que vendría siendo grabando, incluso jugando, más de lo que hubiera, o sea, menos de lo que hubiera deseado, ¿vale? De hecho, he tenido un poco distanciado de lo que vendría siendo el ordenador, pero hasta ahora que estoy un poquito mejor, pues vamos a empezar a darle caña, ¿vale? ¿Por qué estoy aquí en el Island? Pues es una partida en mi host local, ¿vale? ¿Por qué estoy aquí? Básicamente porque no vi que en Genesis se pudiera, no vi en ningún momento nada que diera indicios de que hubiera el evento de Pascua, ¿vale? Que, por cierto, ya llevo varios días, pero entré y enseguida aquí sí pillé lo que viene siendo parte del evento, ¿vale? Si veis, lo que sí yo lo sabía, señores, es que yo había visto este tipo de evento pero no me había percatado de que esto, estos son los Dodobani, ¿vale? Estos son los Dodobani, los típicos, con traque aquí, ¿vale? Están los huevos, ¿vale? Los que ellos sueltan, que son los que se pueden ver en el caldero, toda la cantidad de cosas que podemos craftear gracias a los huevos especiales. Bueno, antes que nada, ahora sería aprovechando que hay luz decente, mirad qué pedazo de colores más increíbles de estos strikes. En serio, yo creo que son los colores más bellos que recuerdo haber visto en un evento. Están súper currados, están bellísimos los contrastes que han utilizado. Es una lástima que no esté... Tengo que pasarme mucho mejor... ¡Ah! ¡La Sitchi Ordin! Tengo que pasarme mejor en Genesis a ver si hay evento, ¿vale? Esa es esta molestia, justamente me va a entorpecer un montón. La segunda parte de lo que yo no sabía de este evento, ¿vale? ¿Dónde está? A ver si permanece por aquí. No me fastigues que ya se fue. Es muy posible que ya se haya ido. Vale, señores. Es que... Vale, el Ovirraptor, ¿lo veis al fondo? Voy a tener cuidado con esto. Resulta que los Ovirraptores ponen huevos también, ¿vale? Forman parte de... Pero son huevos diferentes a los de los Dodobani. Y ya lo vais a ver. Yo lo flipé. Yo no lo sabía. Por favor, no puede haber un palomar de esas bichas asquerosas por aquí. Gracias. A ver si... A ver si pone un huevito. Él lo pone cada... Menos... Más espaciado que los Dodobos, ¿vale? Vale, ahí está, ¿vale? Ahí acaba de soltar otro. ¿Veis? Esto son los huevos... Que permiten teñir a nuestros animales. Vale, tengo un par guardados en el cofre. ¿Veis? Curios... Efectos curiosos... Eh... No quiero acercarme a él. Ya sabéis. Y si no sabéis, pues... Eh... Los Ovirraptores... No sé si este, por ser de evento, es diferente, pero tampoco quiero arriesgarme. Los Ovirraptores... Es el que va a acabar yéndose muy lejos. Camina mucho más que un Dodo. Los Ovirraptores son animales asustadizos, ¿vale? Huyen en cuanto te le acercas demasiado. La parte de que hacen son súper ruidosos. Nosotros hemos tenido Ovirraptores en Ragnarok o en Ice Land. Creo que en Ice Land. Hemos tenido Ovirraptores en Ice Land y son bastante traumáticos andar escuchándolos a cada rato. Son muy ruidosos, ¿vale? Vamos a ver aquí. Ya os enseño que ya tenía un par de cosas. Es lo que he dicho. Tenía 22 minutos grabados cuando me he dado cuenta de que no sirve el formato para grabar. La pantalla está la mitad chunga. Entonces, no tiene ninguna gracia. No se aprecia bien. Aparte de que es una putrada. No voy a subir una putrada así. Entonces, vamos a hacer... Pues, de hecho, si veis... No. Ya abrí el inventario. Yo no me acuerdo si abrí el inventario para que me vierais la cara que llevo puesta ahora mismo. Porque tengo una skin para un yelmo, ¿vale? De un casco que me he pillado aquí. Ya tengo el emote también. Vale, si veis, aquí vamos. No creo que se puede hacer con nada. Creo que el mínimo es 24. 25, 25, vale. Vale, si veis, estos son... Lo que sí voy a hacer... Voy a hacer una friki. ¿Dónde tengo... ¿Dónde está el listro? Vale, ahí está. Voy a pillar al listro nada más para usar los huevos estos. Vale, a falta de flores raras. Pues, mismamente, las... Estas y ya está. Vale. Vale, muérete del asco. Pues, mientras tanto, vamos a ir. ¿Qué nivel es este bicho? Pues, te das mucho caché, hijo. Para hacer un nivel 3 nada más. Y encima eres macho. Que no me vas a dar huevitos para los kibble. Tiene que haber una hembra por ahí. Va, esa es la hembra. ¿Qué nivel es? De pronto, ella... ¿En serio? ¡Qué asco! ¡Qué tortuga! ¡Qué guapa! ¡Cómo molan los colores de esa tortuga! Hay que tener cuidado porque aquí hay megalodones. ¡Qué molones! ¡Qué molones los colores! ¡Ah, mira! Aquí hay otro, Bunny. ¡Qué guapo los colores! Este es uno normal. Este no pone huevos, pero están los colores genialísimos para domesticarlo. Pues, nada, vamos a ir cogiendo huevitos. Vamos a ir cogiendo también mejor berries. Tenía que haber cogido otra... Otra porque justamente voy a pillar... No da igual si ya está... Ese mismo lo tameo ya. Así es que... No se me quita las ganas. Vamos a poner estos cuatro. Aquí faltan cinco. Vale. Esto. Vale. Tanto abrir el inventario y no os lo había dicho. Fijaos qué cuchillo. O sea, que... Es súper guapo. Está súper... Súper currado el sombrero. Está súper genial. La verdad es que me ha gustado. De entre todos los que he visto de los últimos eventos, este la verdad es que está súper bonito. Aparte del de las orejas que ya también tenemos aquí. Que también lo hice. Vamos a quitarle la skin y vamos a ponerle la de las orejitas. Este también está súper bonito. Y están las skins tanto para el personaje como para los dinos. Vale. Podemos diferenciarlos. Que va. Yo me voy a olvidar de estos animales. Y voy a ir a pillar algún tipo de flor rara. Porque si no me voy a morir del asco. Son niveles bajos. Por Dios. ¿En serio? ¿Por qué se tiene que tardar tanto en tamearse? Yo hubiera jurado que estará a nivel 2. Pero bueno. Yo creo que va a venir mejor a cuento. Noquear un dodo. Darle... Este mismo dodo. Lo que pasa es que puedo espantar a los demás. Ese es el problema. Pero bueno. Ya tenemos a los otros de los hoteles del otro lado. Y ya está. ¿Qué nivel es este dodo? Nivel 6. ¿Qué tipo tengo? Sí. Tengo suficientes. ¿Qué tipo de... ¿Qué tipo de... Ay señor? Por si acaso te vayas a dormir. Escoge la que tú quieras. ¿Qué tipo de... Efectivamente los demás se han asustado. Los que están alrededor. Yo también me asustaría de alguien que se pone a repartir leche ahí a mis compañeros. Menos mal que no tardamos en caminarse tampoco. Está uno. Eso es súper... Súper psicodélico ahí. Vale, ya se tranquilizó. Sico. Sico. Venga. Ese mismo. Vamos a ponerlo pasivo. Y ahora lo tenemos que encerrar dentro de la casa. Porque si no, nos lo matan. Vamos a brillar esto que está por aquí. Mientras tanto. Pero no lo vamos a encerrar. Y a estos animales se les podrá dar los caramelos. Eso, los huevos. Vamos a comprobarlo. Vale. De por sí es bastante pintoresco. Vamos a ver este. ¿Se le puede dar? Pues sí. Fijaos. Me gusta más el original. Vale. Mola. Está bonito. Pues nada. A falta de tener animales en los que gastar. Ya iré avanzando. Pues veis. Este fue un Ascendant. El primer que yo vi. Que fue cuando me quedé flipando. Porque no tenía ni idea. De que se pudieran. Los. Los oviraptores dieran. Esa clase distinta. De. Lo que vendrían siendo. Huevos. Para parte del evento. La verdad es que bastante flipante. Vale. Vamos a ver. Reproducir gesto. A ver. ¿Qué tal? Es que no es que se haya perdido gran cosa. Pero bueno. Esto está súper guay. Creo que cuesta 50. 50 y un huevitos esto. Vale. Ahora sí podemos pillar. Vamos a ascender. Para hacer algo. Vale. Las orejitas para el dino. Vamos a cambiar el príncipe de una montura. De una montura. No sé si. Se referirán. A que pueda servir a cualquier dino. Yo lo hago por si acaso. Y ya cuando tenga. Montura. Pues la hago y ya está. Vale señores. Esto me recuerda. Por ejemplo. Esto. A ver si se puede. Qué pena. No se puede poner. No se le puede poner a este. Pero sí se le puede poner. A lo mejor a cualquier montura que tenga. A cualquier animal que tenga monta. Pues me gustaría también aprovechar. Antes de que se me extienda mucho el vídeo. Pues para decir de que voy a aprovechar un poco. Lo que vendría siendo este pequeño tirón. Esta pequeña rollo. De innovación para hacer una serie diferente. Vale. No es aparte. Vale. Es algo como complementario. Que me gustaría. Pues compartir. Vale. A mí me gusta mucho. Pues aportar todos los conocimientos que yo tenga. Me gusta mucho compartir. Vale. Entonces. Muchas veces. De las cosas que yo sé. No las hablo. Aunque hablo mucho. Entonces. Hay que decirlo. Muchas cosas no las digo. Porque no me acuerdo en el momento. Porque las. No surgen en el momento. Y por tanto. Las olvido. Las doy por obvia. Y no. Nadie. Nadie has he aprendido. En ART. Nadie. Los que empiezan de cero. Empezamos de cero. Todo alguna vez. Y lo vamos aprendiendo. Vaya. ¿Qué estás haciendo Carbonemis? Estás viendo en la foto. ¿Qué estás haciendo? Eso. ¿Vale? Es algo que me gustaría hacer. Vamos a dejarlo aquí. Por si acaso. Por un comentario de un compa. Que tenía alguna pequeña duda. Y después me quedé pensando. Y qué caray. A mí. Es que. En ese caso. Pues. Nunca lo. Fue una pregunta concreta. De un tipo. De un objeto. Del juego. ¿Vale? Y. Yo no suelo utilizar ese objeto. Pero. Si sé. No. Tampoco sabía. 100%. Pero lo averigüé. Haciéndolo. Probándolo. Efectivamente. Es lo que yo creía. Aunque nunca lo utilizo. Y. Enseguida pensé. Que caray. ¿Por qué? No hago algo así. Pues voy a hacerlo. Voy a crearme. En mi host. Local. Una pequeña partida. Vale. Tranquilo. No. No. Vale. Donde. No. Posiblemente. No siga. Lo que vendría siendo. La evolución normal. ¿Vale? Porque si. Si es así. Tendría bastantes problemas. Porque puedo avanzar. Muy lento. Me estoy muriendo de hambre. ¿En serio? Pues nada. Lo siento. Listro. Voy a tener que matarte. Por dos razones. Necesito piel. Lo siento. Pequeña. No soy de matar animalitos. De estos. Pero necesito la piel. Vale. Necesito la piel. Para poder hacerme un saco. Porque todavía no tengo un. Bendito saco. Dormir. Y me hacen falta. Todavía. Voy a coger madera. Vale. Entonces. A lo que vendría. La conversación. Que está. Que dejé a medias. Pues. Me gustaría. Hacer pequeños vídeos. Explicativos. De cosas puntuales. De ciertas. De lo que vendría siendo. Las vicisitudes. Que se puede encontrar. Lo que vendría siendo. Un superviviente. Novato. En art. Vale. Porque a todos nos gustaría saber. Qué arma. Es mejor. Para sacar piel. Sacar sílex. Sacar piedra. Porque no es lo mismo. El pico. Que el hacha. Por ejemplo. Como habéis visto ahora. Cómo puedo hacer tuberías. Cómo puedo hacer cerveza. Para qué sirve la cerveza. Cómo puedo poner un tanque de agua. Dónde puedo conseguir plantas X. O cómo se tamea. Cómo puedo conseguir eso. Vale. Ese tipo de cositas. Que a lo mejor. No las puedo poner. En la serie actual de Génesis. Perfectamente. No hay problema. Pero a lo mejor. Encajaría mejor. Por ejemplo. Cómo puedo hacer pasteles. Para una chatina. En Génesis. No sé si hay achatinas. Qué ingredientes hace falta. Dónde los puedo localizar. Cómo puedo tamer a la abeja. Así. Vale. Ese tipo de cosas. Son las que. También me motivan un poquito. Pues hacer un poquito. De este tipo de videos. De una serie nueva. Vale. Pues nada. Ya sabemos cómo hacer. Las super skins. De orejitas. Y la de cupcake. Con huevitas encima. Sabemos. La diferencia entre los huevos. De los oviraptores. Y de los todo bunny. Y del montón de cosas. Que podemos hacer. En el caldero. Recordar siempre. En el caldero. Con los huevos. Que nos encontremos. De los todo bunny. No sirve cualquier todo. De los todo bunny. Vale. Lo que sí. Tengo que decir. Que no sé. Vale. Lo mismo digo. Que sé. Como conoce. Es. Vale señores. Yo no sé para qué. Esto me recordó. Un poquito. Lo que vendría siendo. Los regalos. Vale. Yo hago aquí. Y aprieto la E. Vale. Y se recordáis. Arriba pone 150. Es como que. La cantidad máxima. Que puedo poner. Vale. Pongo esto. Pero. Se dice que se rompe. Si se abre. Ok. Pero. Después pongo aquí. Recoger. Vale. Pero. Aquí. No sé. Me estoy muriendo de agua. Sed. Y de hambre también. Voy a comer. Vale. Entonces vamos a poner esto. Por ejemplo. Aquí. Vale. Y ya está. Lo que no. Lo que yo creo que tiene que ver. Es esto que pone aquí. Que pone como que es un. Son explosivos. Realicé cuatro remotos. Explosivos remotos. No sé si es algo parecido a lo que acabo de poner. Pero que estos sí son. Los que los. Estos sí serían. Veis. Aquí. Se puede recoger en dos. Uno. Ya no se puede recoger. Se puede demoler. O se puede romper. Pero lo cierto es que. No tengo. Ni. Repajoler idea. De. Que se hace con esos. Jajaja. Bueno. Comayores. Espero que os haya gustado el video. Like. Lleguen sus pagos. Suscribiros. Y ya nos vemos. Vale. Gracias.